Con gusto canto esta canción para el santo de mi pueblo Al sagrado corazón de Jesús que en la iglesia ahí tenemos Donde todos nos reunimos y con mucha fe lo hacemos En este día en especial venimos a visitarte Agradecerte por todo, también a felicitarte Escucha estas mañanitas que hemos venido a cantarte Sagrado corazón de Jesús, eres el patrón de mi pueblo Este día te veneramos en José María Morelos Unidos en tu procesión, con fe y devoción lo hacemos Gracias por lo que nos das, Señor te lo agradecemos Y gracias por todo lo que nos das, por tus bendiciones Te lo agradecemos, Señor, gracias En ti confiamos, Señor, gracias por tus bendiciones Por cuidarnos y ayudarnos y escuchar mis oraciones Ilumina con tu luz a nuestros corazones Unos te traemos flores, otros te prendemos velas Siempre presente, Señor, nos has dado cosas buenas De rodillas frente a ti, nos bendice tu presencia Pégala, se viste el pueblo Y hace una fiesta lo grande Cada dieciséis de junio En tu día va a festejarte Con letras grandes tu nombre Se mira escrito en la iglesia Y en el cielo se dibuja Un corazón con las estrellas Y en el cielo se le agradecemos Y en el cielo se le agradecemos Y en el cielo se le agradecemos